Hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda Lure el día de hoy quiero mostrarles los cupones que estaremos recibiendo este fin de semana que es 18 de agosto vamos a recibir dos libritos uno es el Smart Source y también estaremos recibiendo un RetailMeNot entonces acompáñenme para mostrarles los cupones que estaremos recibiendo y de esta manera se ven las portadas de estos libritos recuerden que las portadas también pueden variar dependiendo del área donde ustedes vivan y también hay algunas veces que los cupones son regionales eso significa que en algunos estados llegan y en otros no entonces aquí vamos a ver qué cupones traen estos libritos tenemos aquí cupón de 50 centavos de descuento para el detergente de Purex otro cupón más de 50 centavos de descuento para el detergente de Purex Cristal tenemos aquí este otro cupón de un dólar de descuento que es para las bolsitas que traen las cápsulas de detergente de Purex tenemos este otro cupón de un dólar de descuento para el detergente de Purex Cristal solamente que este es para el frasco más grande encontramos aquí cupón de 2 dólares de descuento para los tintes de L'Oreal tenemos aquí cupón de 3 de descuento en la compra de los productos de L'Oreal El Vive otro cupón más de 2 de descuento en la compra de un producto de L'Oreal El Vive que vienen siendo los tratamientos aquí encontramos este cupón de 1 dólar de descuento para el detergente de Percil otro cupón más de 3 de descuento para el detergente de Percil estos cupones pues son diferentes el de 1 dólar está calificando para el producto que es más pequeño y el de 3 dólares es para el detergente más grande también tenemos aquí este cupón de 3 dólares de descuento en la compra de 2 productos de esto que dice Combat 2 dólares de descuento en la compra de este producto que es de Dove encontramos aquí un cupón de 2 de descuento en la compra de estos productos de Dove que es producto para hombre tenemos también aquí 1.25 de descuento en la compra de los desodorantes de Dove aquí también tenemos cupón para loción de vaseline es de 2 de descuento en la compra de una encontramos este cupón de 75 centavos de descuento para estos productos que se llaman Jimmy tenemos este otro cupón de 1 de descuento en la compra de 2 productos también de esta misma marca aquí tenemos cupón para jamón de 1 dólar de descuento en la compra de 2 tenemos aquí para los tintes de Garnier 2 dólares de descuento en la compra de 1 y tenemos también 5 dólares de descuento en la compra de 2 tenemos cupones para los cosméticos de Coverger tenemos este cupón de 2 de descuento en la compra de un producto para la cara otro cupón más de 2 de descuento en la compra de un producto para los es para la máscara solamente este cupón de Coverger tenemos también aquí 1 dólar de descuento en un producto para los labios de Coverger este cupón de 1 dólar de descuento en la compra de 1 este cupón esta creo que es de agua mineral tenemos 1 dólar de descuento en la compra de 1 está este otro cupón de 1 dólar es para sopas tenemos aquí este que es comida para mascotas 2 dólares de descuento este otro cupón más de 1 dólar de descuento también es para comida de mascotas encontramos aquí para el papel higiénico de Quilted cupón de 50 centavos tenemos aquí cupones para algunas vitaminas encontramos cupón de 2 dólares tenemos para la centrum cupón de 2 dólares también para las caltrate tenemos cupón de 2 dólares también tenemos aquí para el medicamento de Advil es para niños es de 2 dólares y para el Robitucin cupón de 2 dólares aquí encontramos más cupones tenemos aquí para el Thermacare cupón de 3 dólares para el medicamento de Advil cupón de 2 dólares para el producto de Nexium tenemos cupón de 2 dólares y también tenemos aquí este cupón de 4 dólares de descuento en la compra de un producto de esto de Flonace otro cupón más de 8 dólares de descuento en la compra de uno aquí en la última página de este librito tenemos estos cupones que es uno de 75 centavos y también tenemos este de 1 dólar que es para pollo congelado tenemos aquí este otro cupón de 75 centavos de descuento que es para estos productos que también es pollo que ya está empanizado un dólar de descuento y este es el SmartSource tenemos aquí cupones para estas gotitas de los ojos de se llaman Lumifi no sé si así se pronuncia pero aquí están tenemos un cupón de 2 dólares y tenemos otro cupón de 4 tenemos aquí para estas pastas dentales de Tom's cupón de 2.50 de descuento en la compra de 2 encontramos aquí pasta dental para niños de esta misma marca de Tom's de 1 dólar de descuento tenemos aquí para el desodorante de esta misma marca 1.50 de descuento encontramos aquí para estas pasas y también hay ciruelas es de 1 dólar de descuento en la compra de uno es para fruta seca tenemos aquí para estos productos de Alka-Seltzer cupón de 1 dólar y tenemos otro cupón más de 1 dólar en la siguiente página encontramos productos de OxiClean tenemos este cupón de 50 centavos tenemos un cupón más para el detergente de 1 dólar y aquí en la parte de abajo tenemos este otro cupón que es de 1 dólar en la siguiente página encontramos cupones para los productos de Nivea tenemos 1 dólar de descuento en la compra de la loción el Body Shower también está y tenemos este otro de 3 de descuento en la compra de 2 tenemos aquí para estas barritas de Fiber One es cupón de 50 centavos de descuento en la compra de 2 aquí tenemos para estos otros snacks tenemos cupón de 50 centavos de descuento en la compra de 2 en la siguiente página encontramos cupones para la pasta dental de Colgate de 50 centavos de descuento en la compra de 1 para el enjuague bucal de Colgate tenemos también cupón de 50 centavos y tenemos este producto de Drano cupón de 1 dólar de descuento en la compra de 1 también tenemos aquí para estas espumas de afeitar es cupón de 1 dólar de descuento en la compra de 1 para los rastrillos de Chic desechables tenemos este cupón de 3 dólares tenemos aquí este otro cupón para rastrillos Chic de 2 dólares encontramos también aquí para estos rastrillos de Chic cupón de 2 dólares y tenemos también aquí estas barritas cupón de 50 centavos de descuento en la compra de 1 para los productos de Johnson tenemos este cupón de 2 de descuento en la compra de 1 muy buen cupón ese cupón dice que solamente va a estar vigente durante 2 semanas tenemos también cupón aquí para los productos de Johnson de 1 dólar encontramos aquí este cupón para este producto de 5 dólares de descuento en la compra de 1 para este otro producto es cupón de 2 de descuento en la compra de 1 también tenemos aquí para los productos de Alegra que es para las alergias cupón de 3 dólares encontramos este cupón también para los productos de Alegra que es de 5 dólares tenemos aquí este producto de NasaCorp cupón de 3 dólares tenemos aquí también para producto de NasaCorp cupón de 5 dólares y encontramos aquí este cupón para este producto de 3 dólares otro cupón más de ese mismo producto de 5 dólares aquí tenemos para los quesos es de 1 dólar de descuento en la compra de 1 también para las galletas hay cupón de 75 centavos de descuento en la compra de 2 tenemos aquí para estos otros snacks tenemos cupón de 75 centavos de descuento en la compra de 1 para esta agua de Evian dice es cupón de 1 dólar de descuento en la compra de 2 para estos jugos tenemos cupón de 55 centavos de descuento en la compra de 1 y aquí tenemos para los tintes Revlon cupón de 1 dólar en la compra de 2 este otro cupón también para tintes Revlon de 1 dólar en la compra de 1 este otro cupón más de producto Revlon también 2 dólares de descuento en la compra de 1 y pues aquí llegamos al final de estos libritos de cupones espero pues sea de ayuda para ustedes y se puedan dar una idea de qué cupones estaremos recibiendo recuerden que pues en cada estado es diferente tal vez a ustedes les lleguen los cupones de más alto valor de más bajo valor o hay algunos que quizás ustedes no los reciban o que quizás este librito no los tengan también le quiero agradecer mucho a mi amiga Bella que es la que me comparte las fotografías para que yo les pueda mostrar los cupones desde con tiempo muchas gracias y les agradecería mucho que me regalen un like hasta luego